Esta Semana Santa, totalmente condicionada por los datos de contagios y los protocolos COVID, se ha vivido de forma muy distinta en las distintas comarcas turísticas. Neus en Juanes. Los hosteleros nos dicen que de las cifras de esta Semana Santa se pueden hacer dos lecturas dependiendo con qué se comparen, ya que el año pasado en este periodo estaban completamente cerrados. Si se evalúan teniendo en cuenta Semanas Santas normales, como por ejemplo la de 2019, califican este periodo de regular. Además, hay que tener en cuenta que aproximadamente un 20% de los establecimientos continúan cerrados. Aquí en la capital, la oficina de turismo recibió aproximadamente unas mil consultas por este monumento. Por la muralla de Teruel pasaron unas 500 visitas. Datos que el ayuntamiento califica de buenos si se tiene en cuenta que solo podían recibir turistas de Aragón. Aragón cuenta con 111.000 plazas turísticas y 12.000 pertenecen a alojamientos rurales. De media, su ocupación no ha alcanzado el 50%, pero esta Semana Santa en la comunidad ha sido muy dispara en función de las zonas. Frente al 80% en el Pirineo o al 70% en el Matarraña, se ha registrado un 20% de ocupación en las sierras del sur de Teruel. El confinamiento periférico que hemos tenido con Levante han sido unos datos catastróficos. Unas cifras que en conjunto están condicionadas por los protocolos COVID. El estar cuatro no convivientes en una casa que a lo mejor tiene 12, 14 plazas, 16 plazas, pues era un problema muy gordo. Los datos de contagios en Tarazona y Calatayud provocaron anulaciones en estas zonas. Incluso atractivos al aire libre como el monasterio de Piedra se vieron resentidos. Las cifras es verdad que nos han correspondido con las expectativas. La insuficiente demanda les ha impedido reabrir su hotel. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, que para nosotros es un mercado muy importante, supone el 35% de las visitas. La ausencia de navarros y vascos ha supuesto una caída de esquiadores del 70% en Astún. La propia estación califica la campaña de malísima, pero afirma no abrir hubiera sido peor.